¿Qué? ¿Soy? ¿Cuánto te quedarás? Depende. Estoy aquí para descubrir quién mató a mi hermano. Desapareció de la faz de la Tierra hace 20 años. No habrá ninguna investigación. Fueron los mejores amigos de Axel, pero todos se ven muy sospechosos. ¿Cuándo lo vieron por última vez? En su fiesta. Fue muy salvaje. Pasamos por esto hace 20 años. No lo haré otra vez, ¿entiendes? Siento que esconde algo. Por tu culpa, ¿todos irán a la mierda? La policía prepara una operación a gran escala. La isla necesita verse muy limpia. Le conté todo a la policía. Los botes, las drogas. ¡Que te calmes! ¿Cómo quieres que me calmes? No me iré hasta que consiga lo que vine a buscar. La verdad. Hago cosas que yo no suelo hacer. ¡Estás sin problemas! ¡Vamos! Todos aquí teníamos una razón para odiar a Axel. Cuando descubres la verdad, solo te quedas paralizada. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.